muy buenos días chicos y chicas qué tal estáis espero que muy bien yo soy richard lore y hoy vamos a hacer un vídeo bueno he estado en youtube últimamente viendo haciendo como recopilación viendo los vídeos que tenía y tal y me he dado cuenta de que muchos no tenían muchas visualizaciones había alguno que llegaba a las 400 otro a las 700 tengo un vídeo hablando sobre un unboxing de gafas de hawkers que llegó como a las 1800 visitas y dije bueno pues no es que me vaya a dedicar a esto pero parece que el vídeo del unboxing gusto así que voy a hacer otro más el que quería hacer hoy es de este micro que estoy utilizando que se llama la marca moman lo podéis ver aquí bien este anuncio no está patrocinado no está pagado nadie me está pagando nada por decir esto si queréis hacer una buena compra una buena inversión si tenéis un canal si os gusta hablar os recomiendo esta compra es muy barato a mí me salió por 40 euros y venían dos micrófonos vale 22 micros inalámbricos este como podéis ver por la lucecita verde está encendido y este no vale os digo un poquito lo que viene en la caja ven en las instrucciones joder las instrucciones y aquí dentro es ya lo tengo sacado vale ya lo he sacado no tener que hacerlo en persona y digo en persona en directo y que se me caiga todo como me está pasando como me está ocurriendo el sellito de garantía y todo chaval hecho en china y dentro de la cajita viene esta práctica fundida dentro de la cual tenemos el cargador con los dos enchufes que irían a estas dos cositas vale a los dos micrófonos y aparte no quiero desenchufarlo todavía pero viene como el que sería el receptor un receptor que se enchufa al móvil y todo lo que tú hablas lo pasa al móvil vale voy a desenchufarlo a ver espero que se oiga bien ya no se me va a oír por lo que no tiene sentido utilizar esto pero este sería el enchufe que va al móvil y hace que todo lo que yo diga aquí se escuche mejor vamos a ir de mucho dicho gente si queréis que se escuche bien todo lo que decís todo lo que habléis yo me lo pondría aquí pero ya me ha pasado en alguna ocasión que me lo pongo aquí y no se escucha tan bien como yo quisiera vamos a probar pero que por poder se puede coño ves que no queda muy práctico ya queda como un poco alejado y yo pues que soy alguien que me gusta tener algo en las manos prefiero utilizarlo así también es un peligro porque si te lo pones en la boca todo el rato pues como que hay algo negro orbitando todo el rato cerca de tu cara pero bueno con dejarlo a esta distancia yo creo que está bien y eso esa es mi recomendación de hoy auriculares inalámbricos moman 40 euros os lo recomiendo mucho 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 si lo que os gusta es hacer vídeos editar y salir hablando esto lo podéis utilizar tanto pues esto para hacer vídeos en casa como para salir a la calle y hacer entrevistas a la gente si os da por ahí si os da por ahí si os da por ahí lo hacéis y si no pues ya está lo habéis comprado y 40 euros bien invertidos chicos y chicas ya está este ha sido el vídeo de hoy chao pero también mi recomendación es utilizarlo para hacer a smr tío yo creo que mira te pones ahí a rascar cualquier objeto no sé piénsalo